1 euro 1, 2, 3, 4, 5 y 6 perchas Me voy a llevar una de estas Taimara tiene pocas perchas ¿Animalitos? Por allá hay más Un euro o algo de eso ¿Cuánto? No sé Es la niña de los peluches Ay, la niña de los peluches ¡Pone dos por uno! Me quiere llevar esta caja De 4 euros A ver lo que me toca ¿Y si es una tontería o no te gusta? Porque no sabemos lo que habrá Es que quisimos, Alta Anda, venga, ¿dónde está tu padre? Ahí Mirad, chicos, los precios De los libros A un euro Todo, todo, todo Muy, muy económicos Todo y nuevo Bueno, hay algunas cosas que valen 5 euros Vamos a ver los libros A ver si hay algo Vale Aymara ya nos suelta su caja Esperemos que no sea una exprimidora O un juego de peroles Chicos, los libros están en francés Por eso están a un euro Porque están todos, 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 absolutamente todos en francés Así que quien esté aprendiendo francés o le guste ese idioma Que venga aquí que están a un euro, ¿verdad? Sí Papá ¿Qué es esto, chicas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vale 10 euros Es que lo malo de esto es que no sabes nada Vale, otro 8, 8 euros 6 euros Una caja cuadrada Aquí vienen 2 Mira, toca Mira, toca por aquí ¿Cuánto? ¿Cuánto? 14 euros Uh, 14 Eso tiene que tener algo de valor Porque 14 euros ya son palabras mayores 12 euros ese, ¿no? Sí 17 Este 10 euros Son muy caros, ¿no? 17 Según ¿Esto cuánto? Mira, este es de MRV 7 euros Este parece que es un... Que es ropa Este parece que es ropa Este te ha gustado a ti, ¿no? No, 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 no No me ha gustado a mí Porque vale 52 ¿Qué te gusta? Aymara no suelta su caja Aymara no suelta su caja ni a la de 3 Uno Dos Tres Cuatro Los cuchillos Y unas perchas Eso llevamos Adiós, Duomarque Adiós Volveremos pronto Venga, Aymara, a ver Papi, que te ayude a abrirlo, ¿no? A tu caja Vamos a ver Este es lo que es A ver si era el que quería Aymara Que no lo ha soltado ni a la de 3 Ha dicho, este es para mí Es de Amazon De Amazon ¿De Amazon? Sí, por aquí Amazon A ver, a ver ¿Qué será? Ya está abierto ¿Vale? Ya está abierto Venga, venga Aymara A ver A ver que te toca A ver que te toca ¿Qué es? Un motor Madre mía Un motor de coche No Peluche No me lo puedo creer ¿Qué? Los peluches Que yo quería ¿En serio? Sí Había cogido tu hija de la tienda Un peluche Y digo Digo, no, más peluche No, mi alma Que tiene muchos peluches Ahora con una caja ¿Esto cómo es? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre eso Pero si ese es el que había cogido Ese es el que había cogido Madre mía Ese es el que había cogido En la tienda Y te he dicho que lo soltara Ahí que ven ¿Cómo se dice eso? Hay un dicho No me sale No sé No sé Yo estoy contenta de dinero ¿Y el otro qué? El chulo ¿Qué es? Una ardillita ¿Y eso qué? Un león Un león ¿Y eso qué? Un ardillita Pero es que ese león Tú no lo has visto con ese león En la tienda Y le di de suerte al peluche Sí, me pareció verlo Es verdad Y ahora va Coge una caja Y le salen dos peluches No, uno Dos Ahí Vamos a poner noven de peluche Madre mía Venga papi Abre el tuyo A ver Con mis animaditos Vamos a abrir un poquito Aquí De MRV A ver A ver ¿Qué es eso? Tira 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 Es de China Es de China ¿No? Es de China Pero Y pone aquí Guantún frito No hombre Pone aquí Eh Ta 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 ¿Qué es eso? ¿Lo enseñamos? ¿Qué es eso por Dios? ¿Qué es eso? Una Unas auriculares ¡Ostras! V8 A ver Enseñalo otra vez Pero bueno Qué chulada ¿Pues tú no tienes los tuyos Que te fallaban? Sí Pero ¿No tenías tú un casco Que no iba bien? Sí Guau 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 A ver A ver Aquí el papi Flipando de Aymara Aymara se quiere adjudicar Los cascos ¡Me queda bien! Ve, ve Se lo quiere adjudicar Como siempre Todo Se lo queda tan bien Sí Me quedan tan bien A ver a papi Cómo le quedan ¡Me quedan bien! Es que tiene para poner la mano ¡A mí me queda bien! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡A ti te queda fatal! ¡A mí me queda bien! ¡A mí me queda bien! ¡A ti te queda fatal! ¡A ti te queda fatal! ¡Caquito! ¡Caquito! Guardaditos ya ¡Qué buen pedazo de! Aquí hay algo más ¡El plástico! Dame el plástico ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un reloj? ¿Un reloj? ¿En el mismo paquete? Perdona ¿Cabía un reloj? Un reloj de mujer ¡Hala! Para ocasiones Porque yo tengo el mío este Ya no vivo sin él Pero bueno Para ocasiones así De más elegantes Que sale A ver ¿Qué es lo pesante? Sí, pues la verdad Es que sí Que pesa Bueno Nos hemos encontrado Un regalito más Y ahora vamos a abrir este Polín, qué fuerte Venga, abrimos ese Aymara ya quiere sus peluches Vamos a abrir este, ¿no? Venga, sí Es que mira Son muy monos Ya, sí Son divinos Es que lo que pasa Es que a ti no te gusta No es que no me guste Es que ya mismo No cabes en la cama De todos los peluches que tiene Bueno Es que me da igual Venga, venga ¿Qué es eso? Venga que me ponéis nerviosa Con el O No, ¿qué es? ¿Una exprimidora? Para hacer zumo No Yo quería una Para hacer zumo Que la mía es manual Madre mía Y esa es eléctrica Me encanta Otra que se ha adjudicado Relo ya Todo se la adjudica ella Para ella, reloj Ahora dile también Que le está bien Guau, mira Oh Qué chulada Vamos, de verdad Me encantan las cajas sorpresas Está un poquito grande Está un poquito grande Qué barbaridad Me encantan las cajas sorpresas Me flipan A mí me encanta mucho Sale el zumito Tú ves Y pones aquí el vaso Ay, por favor Un pedazo de zumo Ay, por favor, por favor Que pasa que a ti no te gusta La cara del león A mí sí Verá, tú los zumos Que me dio el sello ahí Madre mía También hemos comprado Perchas y cuchillas Que necesitábamos Un cuchillo también También de sierra Que no tenía Son novios Son novios Son novios Tus peluches Son novios Qué bonito Qué bonito Bueno La última La última La última Papi ha tenido mucha suerte Y Aymara también Esa la he elegido yo A ver qué toca Se tocará A ver, a ver ¿Qué crees que va a tocar? ¿Qué imaginas? No sé Un ordenador ¿Qué ordenador? ¿Te imaginas? Una tablet ¿Una tablet? ¿Te imaginas? Un móvil ¿Te imaginas? De verdad, de verdad A ver, tengo que abrirlo Que viene envuelto Viene muy Guau, espérate Muy, muy bien envuelto ¿No Aymara? Sí ¿Será porque tiene que Que ser frágil? Por aquí se toma algo Sí, por ahí Pero aquí se toma algo blanco ¿Qué es eso? ¿Como flores? ¿Caja? ¿Una caja? ¿Una caja? A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, qué chulo! ¿Qué es? Sí, te va a cantar ¡Ay, la ve! ¡Y trae! ¡Oh! Elefante con la trompa Hacia arriba Me encanta Sí, 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 sí Los elefantes Siempre con la trompa Para arriba Siempre ¡Qué gran suerte! ¡Ay, qué bonitos! Vamos a abrir Mármela, ¿no? Sí ¡Ay, gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Ah, vienen pegaditos Es mamá e hijo, ¿no? Pesa, ¿eh? O papá e hijo, ¿no? Pesa, ¿eh? Sí Tenéis Tenéis una silla de perreo ¡Oh! Sí que es verdad Cómo pesa Y qué bonitos ¡Qué bonito, eh! ¡Ay, qué bonito! ¡Es una suerte, eh! ¡Me encanta! ¡Qué chulada, eh! Te voy a hacer una saque, leoncito ¡Qué chulada! ¡Qué chulo! Está súper chulo, ¿eh? ¿A dónde lo colocaremos? En el salón Esto va a... ¡Oh, bueno! ¡En mi cuarto! ¡En mi cuarto! ¡En el mío! ¡No! ¡Mírala! ¡No, tú pa' ella! ¡Tú pa' ella! ¡Tú pa' ella! En el mío, en el mío de mami Ya va a empezar a quitar a mi hijita No, es que le voy a hacer... Y yo estaba riendo hasta mañana No, no, no Esto no Ah, ¿qué le quiero hacer? Esto es peligroso Que le quiero hacer una cama Esto es peligroso ¡Esto es peligroso! ¡Que no, que no! ¡Esto es peligroso! Tengo aquí un poquito Madre mía Bueno, vamos a despedirnos, ¿no? Toma Gracias Venga, que le tienes que buscar nombre a tus peluchas ¡Venga! ¡Hasta aquí! ¡Esto se llama el vídeo de hoy! ¡Ay, Mara! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Rafaela y Miguel! ¡Rafaela y Miguel! ¡Ea! Ya tiene el nombre Ya está Vamos a despedirnos, ¿no? ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Si os ha gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y activar la campanita ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que sigo jugando con mis peluchas! ¡Adiós! ¡Son novios! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Gağıt Namá